Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuamos en Casilda, en la provincia de Santa Fe, en donde visitamos un agrocentro de una importante empresa proveedora de exhumos agropecuarios, incluyendo en sus servicios la aplicación de fertilizantes con dosis variable. Allí, conversamos con el representante de Abelardo Cufia, que proveyó las tecnologías de control y comunicaciones para el equipo aplicador de fertilizantes, que incluyen la computadora Viper 4 y el sistema de modem GPRS Slingshot para la comunicación permanente con la máquina. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Olivera, soy de la empresa Abelardo Cufia. Hoy nos encontramos en una de las empresas a la cual nos hemos armado una alianza, hemos hecho un convenio. Esa empresa se llama SP. Nosotros hemos agarrado todos los equipos de fertilización, en este caso. Tenemos un Terragator, le hemos instalado los equipos de Raven, en este caso tenemos un Viper 4. Esta máquina está compuesta por el último equipo que salió al mercado de Raven, la cual posee una tecnología muy importante y una precisión muy alta para el desarrollo de ASP, que era lo que venía buscando. El Viper 4 está compuesto por una de las partes, un piloto automático hidráulico, tiene control de fertilización, en este caso tiene altura de botalón también instalado, o sea que la máquina puede girar a la velocidad que quiera, siempre el botalón va a mantener la misma altura, tiene activada la licencia de dosificación variable, quiere decir que la gente puede cargar una prescripción y va aplicando diferentes dosis de acuerdo al ambiente. Por otro lado, tiene también corte automático de sección, quiere decir que cuando llega a la cabecera, corta solo y abre solo. Una de las cosas más importantes que hemos llegado a lograr con ASP es hermanar lo que es Echelon con Raven. Echelon es una plataforma en la cual trabajan todos los mapas, digamos, subís mapa de rinde, mapa de prescripción, mapa de dosificación ya hecha por un fertilizador, o en su efecto un mapa de una cosechadora, un mapa de altura de suelo, un muestreo de suelo, un índice verde, todo eso con Echelon lo procesan y sacan una prescripción. Esa plataforma que es perteneciente a ASP, a través de Slingshot, que es un producto de Raven muy importante, permite hermanar el equipo Viper 4 con Echelon. La agente ASP o el productor que tiene el servicio Echelon procesa el mapa, lo sube a la nube y esa nube a través de Slingshot llega a la máquina estando en el campo. Eso me da la ventaja de que el productor con Viper 4 y Slingshot va siguiendo la máquina, la velocidad que está aplicando, a la hora que arrancó, a la hora que terminó, qué dosis tiró, cuánto es el promedio y qué variación tuvo en el lote. O sea que eso lo va haciendo online, digamos, y tiene una respuesta inmediata a lo que está aplicando. Por otro lado, Viper 4 tiene distintos tipos de señales, puede trabajar con señal libre, con señal pago, con RTK. En este caso estamos usando señal libre, que es una precisión para la fertilización, que va perfectamente bien y lo soporta. El piloto automático le está dando una mayor ventaja, hace que el maquinista trabaje muy holgado y tenga mucho más tiempo para aplicar ya que no le produce cansancio. La altura de botalón nos permite mantener siempre el mismo nivel de aplicación y eso hace que la fertilización sea muy perfecta, digamos. Y el corte automático genera de que vayamos aplicando fertilizante y no tengamos una superposición. Todo este conjunto que hicimos en equipo con ASP le brindó a ellos poder darle al cliente la mayor calidad de producto, la mayor calidad de aplicación, la mayor certificación de control, porque antes por ahí necesitaban un control, el cliente exigía un control más preciso, digamos, estando, no sé, por decir, a 500 kilómetros donde está aplicando, el cliente hoy desde un celular o de cualquier lado sabe qué está haciendo el Viper, qué está aplicando y a su vez también tiene un servicio remoto. Entonces, para dar un simple ejemplo, un celular tiene medio vatio de potencia, Slingshot es un producto que tiene 5 vatios de potencia, eso quiere decir que en los sectores más complicados de señal de celular, con Slingshot podemos transmitir datos sin ningún problema. Eso era algo que nos venía faltando, entonces hoy en un lugar con muy baja señal, con Slingshot vos podés estar transmitiendo datos y a su vez si hay una base RTK cerca, podés usar señal RTK utilizando a través de la telefonía celular con Slingshot, digamos. Eso nos da un toque de profesional a la parte de agricultura de precisión, porque podemos transmitir, enviar, recibir y a su vez Raven tiene un servicio remoto con Slingshot que yo desde mi computadora, con un servicio técnico en Marcos Juárez, donde es la sede de Abelardo Cufia, si el producto Raven tiene alguna desprogramación, yo desde la computadora de escritorio, desde mi oficina, puedo entrar al equipo y cargarle una programación que yo la tenía guardada en mi computadora o programárselo, cambiarlo en las dos y hacer un servicio remoto, que esa es una de las grandes ventajas que hoy nos brinda también el servicio a Slingshot. A su vez con toda la red de distribuidores que posee Abelardo Cufia, como ASP es una empresa la cual no puede estar perdiendo tiempo, porque al momento de fertilizar por ahí los tiempos son muy cortos, con toda la red de distribuidor le estamos brindando un servicio completo a cada una de las plantas con un asesoramiento muy personal, desde muy cerca con el distribuidor más cercano. Eso hace que en ningún momento la máquina esté parada, ante cualquier problema, cualquier inconveniente, automáticamente ese mismo momento tiene un distribuidor que le está dando el soporte, ya que ASP tiene gran cantidad de plantas en toda la Argentina, al igual que Abelardo Cufia tiene una gran red de distribuidores en toda la Argentina. Entonces juntamos los dos equipos y de esa manera podemos lograr un trabajo perfecto. ¡Suscríbete al canal! Solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.